Ya ahí empecé a transmitir ¿Dónde está la concha de tu madre va Juan? Estoy buscándolo Ahí está Ya 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 Marito, ¿estamos ya? ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? ¿Vamos a quererla o no vamos a quererla? Vamos a quererla Not that you would not cause if you could But this one thing straight and one name clear The wilderness is here Take a left down, loose claim Pack a bag max to volume This is no ballroom dance Pack the halls with the jail so' be Y祥! Sweat the cleavage Smooth fellas grow over pass of the season Yo, it's a freckle faced face Lacing ace of spades Spaced out not grayawy about a place to get paid Vancouver ¿Se escucha la música? ¿Ruchito? Si Hay que cuidar, que esta buena Música Si se cuenta bien, aquí esta tu rejando No quiero subir reponiendo de nuevo Si no lo veo, no hay dinero de esto A vos te dicen el vivo No puedo, tienes que decirlo Es terrible, buena mi música, ¿qué te pasa? Muchas gracias ahi con reparto te reparto ah vos te reparto te reparto reparto que le quieren partir invadiendo ah esta canción es muy buena no hay nadie no hay nadie yo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Segayosak! ¡Hajajajaj! ¡Hajajaj! ¡Yo no me están todavía! ¡Segayosak! ¡Oh, yo he ocupado todo el lugar! ¡Tiro ahí! ¿Vas a distraer esto? Sí, no. Seguí, me equivoqué. Yo creo que le doy que pillaba más de esas presas. No, si es que me sacaba el stun de una, la mataba. No, pero se estaba necesitado. No, pues... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero no. No, pero... Ah, ya está. Yo creo que ya está graf, por tío. Pues bien. O sea, si está que no vuelve, sí. Ah, no viene acá. Cómo se flamean estos, manes. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 hay que hablar bonito porque te pueden responder bonito por ahí pregunta buena respuesta buena lucho en la wiki no sale cuánta experiencia se pide en total no es que amigos subir mi nieve justo no voy a hacerle aproximado por ejemplo siempre se suben los últimos dos niveles o el último nivel por ejemplo yo en mi peletero recolecte 600 de cada este y cada uno me daba 100 roclete 600 de estos y mi ejercicio total arriba al tiro y en 600 babas espejas y esa babas espejas se hacía con 3 de cada hueá y eso me alcanzó junto con unas par de hueas más con unas 200 de los cueros oscuros unas 300 de los fabas fuera caché es un mínimo de 1200 recursos que tiene que hacer todo le doy de un hit necesito hacer 1200 veces la receta desde el nivel 98 en adelante y esto es el máximo aproximado depende si la receta de 2 la receta de 3 de más recursos depende de ahí cuánta experiencia te daba la receta 105 y cuando estaba 99 ah no pues esa era la receta de la ley del tiempo no sé si te haces nada de lo mismo dicho en el volario o sea no en veñador hice receta de nivel 90 90 a ver si no recuerdo si hice receta de nivel 80 no 90 90 90 90 si 90 y ¿se cuenta en madera del tiempo? 114 maderas de tejo solamente subí un nivel con esas maderas voy a aguantar de sacar entonces ¿qué es vos? y cada madera de tejo cada tabla era 3 entonces 3 por cuánto voy a llegar a 198 con todo lo que es chute voy a tirar para jugar y ahí después me dice si te pierdan falta nombre si te pierdan si falta vuelvo a tirar lo que ha dicho tú tienes que hacerlo con y tal pulida no no con zafiro pulida ¿no? si no zafiro 7-0 esa es la receta ok si no si imagina güey con esta joyera ya las madres las madres la federación ¿cómo decúan 10 niveles para subir la cuestión? eh lo voy a ir sacando de eso hasta 61 hasta 62 por el peso ya pero o sea ¿podría hacer la receta que yo que es con? no tengo que llegar al 70 para eso a pura serie se lo tengo que subir a nivel 70 ah no al 65 ahí empiezo con el banana rack esto es como 3 niveles bueno ah ya ya voy a guardar hasta la madera voy a guardar listo gane ahora me parece tu gana ah acá están dos jueguitos que dejé a candy sport parece bueno ¿el de los barcos? no el de los de las espaciales mi primo jugado no parecía fue entretenido está rebueno ver dejé un video se veía súper bueno un gráfico hablando parece entretenido estoy 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 recién eligiendo la facción porque estoy diciendo que me estoy buscando los foros tengo mucha madera de tejo voy a empezar a revisarte en madera de maracajú para que el nivel 80 se haga a ver a ver refinada es eso es lo huevo ay si estaba recalculando la energía y le empecé a bajar el nivel de la nasta solar bueno por ser así tan especial gracias